¡Hola, biloquillos! Bienvenidos al canal de BigGays, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars En un vídeo muy, 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 muy cortito, que vamos a hacer súper, súper rápido Y bien, y diréis, ¿por qué este vídeo? Pues mira, porque han sacado en el Twitter de Brawl Stars Han sacado un sneak peek de lo que va a ser la pantalla de carga de la nueva actualización del juego Y estoy súper excited, súper emocionado, a tope de power de la imagen que han sacado O sea, estoy súper, súper excited Así que vamos a analizarla ahora en el vídeo de hoy Espero que os gusten estos vídeos informativos de noticias, de novedades, cosas así en plan chulas y tal De Brawl Stars, si le dais un súper mega like enorme, que os suscribáis y activéis la campanita para recibir todas las notificaciones Y vámonos directamente a la pantallita de Twitter Aquí está, aquí está la pantalla de carga, la, 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 es que es chulísima, es chulísima Como podéis ver, aquí podemos ver el Taras Bazar, el Bazar de Tara Que es la, la primera, la primera temática del Brawl Pass, de la temporada, la primera temporada del Brawl Stars O sea, que está hiper mega chulo Como podéis ver, tenemos ahí todos los detallitos Ahí podemos ver como si hubiera un eclipse Al fondo a la derecha podemos ver Genius La tienda es como un lamporium, es como una, una tienda de lámparas del genio Ahí a la derecha lo podemos ver súper guay Y ahí tenemos los skins, los tres skins nuevos Que van a ser el de Level Genius, el, el Morgue Mortis Morgue Mortis, no sé si recuerdo el nombre Y el de Ricochet, el de Rico, si no me equivoco Es ese Ricochet, ¿verdad? Pero bueno, son los nuevos skins que ya sabéis Que los anunciamos en el Brawl Talk En unos vídeos anteriores los estuvimos analizando Y están súper, súper chulos Y como podéis ver también en esta pantalla, en esta foto Aquí, spoiler alert Es que tenemos aquí al nuevo Brawler, a Gale Tenemos aquí a Gale Que parece ser que tiene un skin O sea, ese será un skin ya confirmado De que van a sacar en el, en el juego En cuanto salga la actualización Aparte del Gale normal Del skin normal de Gale Porque este parece muy chulo Es como del desierto Ahí tiene la serpiente, ahí como en una cajita No sé, tirar a serpientes En vez de tirar bolas de nieve La verdad es que no lo sé La mano, por cierto Esa mano que aparece por ahí Es la del Genius El Evil Genius El malvado Genius Que está intentando ahí Que no escape Porque seguramente ha robado una lámpara El malvado Gale Y ahí detrás de Gale Hay como una especie de carruaje Que no sé lo que es Tiene como un ojo Parece ser, no sé Cosas de Tara Porque parece el ojo de Tara Pero bueno, no sé Yo estoy muy emocionado con esta pantalla Esta pantalla me encanta O sea, cuando yo cargue el juego Entra al juego Y aparezca esta pantalla Es que voy a estar Enamorado del Brawl Stars O sea, cuando suena eso Y en vez de esta pantalla Que estamos viendo ahora Aparezca La nueva pantalla Madre mía Estoy super excited Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Súper, súper cortito Ahora vamos a hacer una partida Para que el vídeo Pues haga un poquito también Más ameno Si os gusta este estilo de vídeo Simplemente en el cual Yo voy mandando Infos Informaciones De todo lo que vayan sacando del juego Pues dejadlo en los comentarios también Y decidme Si os gusta o no La imagen De la nueva pantalla de carga En los comentarios Decidme si os gusta O no os gusta Y sobre todo Las cosas Que yo no me haya dado cuenta No haya podido analizar Me lo dejáis todo escrito En los comentarios Porque yo luego los leo Y luego hago otros vídeos Y me viene súper, súper bien Así que vamos a jugar A ver ¿Con quién podemos jugar? Una partidilla rápida A ver ¿Podemos jugar con...? A ver Esto lo estoy pensando Estoy procesando la información A ver, a ver, a ver ¿Con quién me apetece jugar? Max Venga va Max 538 copas Si ganamos dos partidas Directamente pasaremos Al siguiente rango de Max Así que vamos a echar un par de partidillas Que seguro que también viene bien Echar un par de partidillas Antes de dejar el vídeo Obviamente Con este vídeo de infos Y por cierto Vosotros Miloquillos ¿Qué vais a hacer con las cajas Que os quedan? ¿Las vais a abrir? ¿No las vais a abrir? Antes de la actualización Porque claro Como han dicho Que ya no van a salir gemas En las cajas Pues yo no sé ¿Qué vais a hacer con las cajas? Yo de momento Las estoy abriendo todas No sé si me servirá No me servirá Abrirlas todas o no Vámonos Oh, buenísima Buenísima A ver si me curo 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 Vale, me voy a morir Oh, no he muerto Vale, no he muerto Pero ahí tenemos que conseguir A ver si conseguimos el Perfecto Venga, vamos a coger el balón Pues eso Lo que os decía Las cajas No queda muy claro Si hay que abrir las cajas antes Obviamente las cajas se guardan Pero me refiero Que no queda claro Si es más interesante Abrir las cajas O no abrirlas ¿Sabéis? Por si salen gemas No salen gemas Porque a partir de ahora Ya no saldrán gemas Ya lo sabéis En las cajas Obviamente Cuando salga la actualización Y lo que no tengo muy claro Tampoco es cuando va a ser La actualización Creo que es el martes O el miércoles No lo sé No lo tengo muy claro En esas cosas Si que soy un poco noob Nooo Oh Oh Que susto Por un momento pensaba Que nos librábamos de eso Pero no ha podido ser Turbo chime ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿En serio? Vale Vale Perfecto Vamos 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 Oh 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 Hemos muerto Madre mía Que manco Que soy en el vídeo Informativo De la nueva Imagen De la De No Nos han metido Una paliza Que el 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 subir de rango Va a ser bastante complicado En este vídeo Pero no pasa nada Vamos a volver a jugar Nos lo podemos volver a intentar Espero que os esté gustando mucho Igualmente el vídeo Si os está gustando Dadle un super Para el like enorme Suscribiros Y activar la campanita Como ya os digo siempre Venga 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Por cierto también Mi loquillos Estoy intentando hacer ahora En el canal Siempre que pueda Intentar traeros Dos vídeos al canal Pero no por nada Sino porque me hace mucha ilusión Y estoy muy viciado Al juego Y a todos los juegos Del Brawl Stars Dame el balón Dame el balón Pero por qué no me ha dado el balón Menos mal Que susto Pues eso Estoy intentando A ver si puedo traeros Todos los días Dos vídeos Uno por la tarde Después de comer A las 4 como siempre Y otro pues a las 9 de la noche As always Vale Y por qué no me pasan el balón Por qué no me lo pasan Por qué no me lo pasan Ahora sí Ahora sí Ahora que voy a morir Vale A ver si puedo hacer algo No puedo hacer nada Bueno vamos 1-0 Tampoco hace falta Que la liemos Vale Voy a ver si lo puedo matar Vale Perfecto Vale voy a morir Pero el primo El primo Va a sobrevivir Sobreprime Primo Primo Tienes que sobrevivir Vale Vámonos A ver si puedo marcar el golito Vámonos 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 Por aquí Eh Oh Ha muerto Vamos 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 Oh Como hemos muerto ahí En un momento Hemos muerto en la nada Ha sido El puro La pura destrucción Masiva Ahí a tope de power A ver No va a morirse Oh Ahora muérete Venga mete primo Mete el gol ya Un minuto aquí contigo Perfecto Golazo Partida ganada Ahí está Big Games Ha ganado 8 copas Después de haber perdido Las otras Y venga Vamos a por la siguiente partida A ver si tenemos suerte Y nos colocamos en 548 copas Con Max Que la tengo a la pobrecita Un poquito Un poquito abandonada La tengo a la pobrecita Max Perdóname Max Yo espero que me perdones algún día Porque te tengo un poco Abandonadita Pero no pasa nada Venga Turbo Time ¿Veis? Me ha perdonado Ha dicho Turbo Time Gracias Max Eres la mejor Vivo Enamorado de ti Max Es Bromis No me puedo enamorar De un videojuego Aunque si estoy enamorado Del Brawl Stars A ver este ¿Quién toca? ¿Mortis? Venga Para tu casa Mortis Te odio Mortis Hashtag Nunca confiéis en Mortis Aunque sean buenos Nunca sabéis Por dónde van a venir Los Mortis Y os la liarán Y harán partidas Randoms Raras Perfecto Me voy Me voy Soy demasiado rápido Para ti Soy demasiado rápido Para ti Uy 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 Casi lo consigo Hubiera estado guay Que lo hubiera conseguido Pero bueno Yo creo que el primo Ya si se mete para la portería Ya ganamos la partida No primo Pero métete con la pelota Hombre Ese Ya os lo he dicho yo Perfecto Si ganamos la siguiente partida Ya subimos de rango Y habremos completado El video de hoy Así que por Dios Oh Oh No Quería salir Quería salir No quería Sal 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 No puedo salir Es que quería salir Porque digo Bueno me meto en modo supervivencia Que así aseguramos Que nos tocan Las cosillas Venga Go 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 Vamos por aquí Mortis No nos fíjais de los mortis Ya os lo digo siempre Son el mal Son el mal Vale A ver si le podemos hacer Un poquito de daño Vale Vamos a hacer Vamos ahí con la ulti Muy bien Con la ulti Hacia la muerte Madre mía Es que el gadget De De Nita Si no me equivoco Es el gadget Que paraliza A todos los contrincantes Es como Está muy Muy OP OP Ja Lo sabía Es que digo Mortis Me va a venir a por mi Tu lanza el balón Porque mientras ataca Le metes el golazo Y efectivamente Así ha sido No 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 Vale Hemos muerto Vamos a partir Ahí está Nos ha marcado gol La he liado yo un poquito Pero bueno 1 a 1 Todavía no hay nada perdido Por Dios Por Dios No No Vale Perfecto No Nos han metido ahí El de este No puedo creérmelo No puedo creérmelo Nos quitan 6 Todavía si ganamos La siguiente partida Podremos hacer algo Echamos otra Echamos otra Miloquillos Antes de nada A ver si me da suerte la caja Hay que abrir todas las cajas Antes de que haya la actualización 110 monedas No es que haya tenido mucha suerte Venga Vamos a darle otra partida Porque yo confío en ellos Si la pierdo ya Pues acaba el vídeo Si no la pierdo pues nada Es que estoy muy emocionado Con todas las actualizaciones Me ahogo Del Brawl Stars No somos otros Miloquillos Pero yo estoy excited Vámonos A golaso Golaso de mi game ¿Habéis visto el gadget ahí Bien utilizado? Critical Energy levels Critical A ver si puedo volver a matarlos Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Madre mía Qué pesadito eres 8-bit Eres un poco pesado Venga Hasta luego, hombre Y te elimino esto Para que no puedas hacer Absolutamente nada Vale El Genius tiene la ulti Así que seguramente me coja Vale, perfecto Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Venga, darme el balón Darme el balón En los pies Oh, qué buenísimo Buenísimo Me encanta Ha hecho una super partida Y muy bien hecho Bien hecho Vistoria Subimos de rango Rango 21 Max Lo hemos conseguido Objetivo cumplido Miloquillos Hemos enseñado El sneak peek Que han sacado La imagencita en Twitter Y hemos subido a Max A rango siguiente En el siguiente vídeo Seguramente Me compraré todas estas ofertas Porque si os fijáis Me han metido Tres ofertas O sea, tres ofertas diarias Para comprarme Dos habilidades estelares Y un gadget El gadget del señor P De Mr. P Así que me las voy a comprar todas Estar atentos Porque voy a hacer un vídeo Comprándome Por 5.000 monedas Todas estas ofertas Que tengo aquí Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho este vídeo Sneak peek Súper cortito Sneak peek Pero del que me permiten a mí Porque yo soy un youtuber Muy pequeñito Y no tengo sneak peeks Todavía De Supercell Ni nadie me hace caso Así que yo me tengo Que buscar la vida Como ya sabéis Si os ha gustado Dale un super mega like Enorme, suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye A ver A ver Si